Dime si no quieres en avión Y más allá de la pasión Tanto herdió el deseo que sobre el sol Por ti escojo arroz, heredía al siembro Dime que no quieres, piénsalo En algún bar, fuma los dos Quiero espacio, tiempo y consumir Tu beso en mi exploración El limbo alcanzaba mientras otra copa se vació Una luz al cristal enmudeció El haz de la mirada inició la combustión A través de su flama hipnotizo Dime si no quieres emoción Ir más allá, otra dimensión Tanto herdió el deseo que sobre el sol Por ti es cardo el lago, labro el infierno Dime que no quieres, piénsalo Ya en el karma, baila los dos Quiero espacio, tiempo y seguir Tu estrella en mi embarcación A cien mares de la luna Navegaba esta canción Del espejo emanaba el aluvio Una luz en la cima, la mar real desató Esos labios me sumergieron Dime si no quieres, piénsalo Tanto herdió el deseo que sobre el sol Por ti algo hay unos Me desenfreno Dime que no quieres, piénsalo Después del bar, conocernos Quiero espacio, tiempo y ser feliz No lleva tanta dilación No lleva tanta ecuación Ni lleva más Ur, dime que sí, sí ¡Yes! Bueno, pues lo dice Alain Garrido Ser feliz no lleva tanta dilación El chino Eras León, Eduardo Eras León Dedicó su vida a compartir su saber Y cuando un poco lo criticaron por eso Él siempre respondía que lo que no había escrito él Lo escribían sus alumnos Muchas de las canciones que han compuesto Trobadores de Santa Clara También son un poco las canciones de Alain Garrido Que es un trovador que disfruta Trobar, cantar, defender su obra Pero también disfruta Compartir su saber Y es un gusto tremendo Para todo el colectivo del programa Tenerte aquí en Entre Manos Bienvenido a mí Bueno, gracias Para mí es un honor también Compartir este espacio Tan preciado para nosotros Los cantautores y trovadores De toda nuestra isla Y me parece que es un momento valioso Para mi vida y mi experiencia vital Ay, bienvenido Alain Gracias maestra Gracias Frente a frente Gracias ¿Qué sientes tú que te queda por aprender Dentro del oficio de hacer canciones? Yo pienso que quedaba por aprender Sobre todo cómo ubicarse en tiempo y espacio La canción es infinita A pesar de que es una pequeña forma musical Y uno piensa que todo está dicho en la canción No, cada momento tiene su Como la poesía Su detalle Que te le da otra dimensión Y te la hace diferente a la de hace 5 años A la de hace 10 años A la de 15, 20 El lenguaje de ahora La forma de expresarse ahora No es la misma de hace un tiempo Y eso es milimétrico Pero está ahí Es decir, siempre hay espacio para renovar Y para aportarle cosas Independientemente Que bueno, cada época tiene su Su expresión Su contexto Sonoro Efectivamente Pero ahí siempre Hay un camino infinito en la canción Alain, tú eres Tú eres un fundador Tú has puesto Tu grano De arena Y digo grano Porque bueno, toda la gloria del mundo Cabe ahí Por supuesto Y has puesto Mucha gloria En ese proyecto colectivo Que es la Troguntivitis Y cuando uno está fundando No sabe bien a dónde van las cosas Y después el tiempo y la historia Te sorprenden ¿Crees que el tiempo Ha sido justo Con la obra Con esa obra colectiva Que es la Troguntivitis? Bueno, a ver Yo pienso Que Que sobre todo Ha sido Sí Pienso que ha sido justo Sobre todo porque Porque la Troguntivitis Es un ejemplo Sobre todo De constancia De sistematicidad Y de Y de De unión De creadores De unión creativa Y Solo Incluso el tiempo Irá al final Hasta qué punto Nosotros Hemos sido una impronta Yo pienso que sí Sin vanagloria Pero sobre todo Una impronta En cómo El quehacer De la trova colectiva En estos tiempos Los trovadores De antaño Los cantadores de antaño Tenían sus cofradías Y su Y hacían muchas cosas En colectivo Ya después vino Esa cosa El artista solitario De que El comercio Trajo mucho eso Cada cual Un poco empezó La competencia esa De Quítate tú Que me pongo yo Pero la tropa Siempre fue de gremio Y Y nosotros Yo creo que La trova Y en parte Con esa constancia Y ese taller Que hemos sido nosotros Es un ejemplo De cómo El arte popular Depende mucho De 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 esa unión En estos tiempos Donde cada cual Está en su cápsula Tratando de no perder tiempo Y Y eso Y eso yo creo que En el panorama De la canción De autor cubana De estos tiempos Contemporánea Como diría Joaquín 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 Me parece que Eso ha sido Lo que hemos marcado Nosotros Fíjate si eso así Que después han surgido Colectivos por ahí Por las tunas Manzanillo Granma Bueno aprovechemos Con mayor o menor constancia Pero Pero han aparecido Aprovechemos que estás aquí Y Y cantemos más Bueno Voy a hacerle una canción Que Que Es una Es Una canción Que le hizo a mi abuela Y se titula Alma sencilla Al estilo De la canción Tradicional cubana Partió La alegría Abuela Qué dolor Dejas al tiempo Reliquias de besos Escucho Escucho Aún Ecos De tu corazón Recuerdo Tus Desvelos Alma sencilla Que a todos Alivio Alivio Andar Vivaz Tu hacer Vital Fue la ansia Entregada Lo que Me abrigo La casa Sin aliento Recorro Momentos Momentos De aquel Esplendor Partió Tu alegría Abuela Tanto amor Llevas al cielo Felices Destellos Descubrí El lucero En tu aparición Abeja Abeja Que un vuelo Eterno Si Dios Bendigo Gracias Deben A 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 Seguimos en Entre Manos conversando y escuchando las canciones de Alain Garrido por Cubavisión pero también estamos en las redes sociales en Instagram Telegram Facebook ya me perdiste Marta en el canal de YouTube de Cubavisión de nuestro director Juan Carlos Travieso o sea usted nos busca y nos va a encontrar en todas partes de seguro estamos ahí estamos ahí Alain vamos a continuar conversando contigo vamos a hacer justicia para hacer justicia una vez más ¿qué lugar tú crees que merece la obra de tus contemporáneos? yo pienso que que la obra de mis contemporáneos que no 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 ocupa no ocupa el lugar que merece no lo ocupa porque nosotros somos yo pienso que una generación muy de continuación de la nueva trova y eso tiene un precio no ser unos iniciadores de una estética tiene su precio pero no obstante se han hecho tan buenas canciones en todos estos años todos estos compositores destrovadores han hecho por lo general una obra significativa más o menos vista pero que que a nivel de edición no tiene esa música no ha calado tanto porque eso nada que se observa de los catálogos de discos que por ejemplo se repiten muchas canciones de la tradición cubana pero no hay una no hay una vida en los intérpretes de buscar repertorios nuevos no no existe a veces no existe ese concepto sino que se apuesta a cantar ya lo lo conocido y entonces en ese sentido sí creo que hay una deuda el centro Pablo durante un buen tiempo recogió la obra de muchos de nosotros y y hay mucho hay mucho hay mucho material interesante en estas canciones que corren riesgo muchas de ellas de perderse como se ha perdido a lo largo de la de la de la historia de la de la música cubana me imagino se ha perdido mucho porque no mucho no quedó recogido pero bueno en una época como ahora donde la comunicación se facilita tanto y donde hay muchas formas de grabar creo que falta un poco que falta un poco eso de indagar en la canción diferente los artistas los cantantes me parece que apuestan mucho a lo a lo ya conocido a lo conocido porque van a lo seguro entiendes porque no se arriesgan van a lo seguro y entonces también está el concepto este de la música funcional de que tienes que vivir y tienes que pegar en el mercado y es decir pero pero eso de tener una voz propia no abunda mucho bueno entre manos gracias a la inventiva de nuestro director Juan Carlos Travieso es un programa que se arriesga siempre le gusta arriesgarse y disfrutar de estos trovadores que por ahí debieran ser más conocidos más difundida su obra y no lo es así que aprovechemos y escuchemos otra de tus canciones y de paso queda registrada seguro aquí está a Guillermo Lorda no por lejano el eco te ignoraremos Guillermo Lorda y si tu juramento librar tu pueblo no entrar sin gloria una señal una señal y a la manigua partió atrás dejó el corazón su mitad ardió una guerra grande expuso el pecho junto al oscuro la loma de la grusa abatió a pedradas por los remedios una señal y a lo más caro acudió más la traición me rodeaba el viva en la celada el filo arrebataste a la deshonra y a tu ciudad llevaron como afirmaste sobre la historia bravo en el tiempo vivo en tus calles nunca se olvide nunca se olvide a Guillermo Lorda a Guillermo Lorda en Santa Clara Guillermo Lorda a Guillermo Lorda la cuna yo recuerdo por allá por los años 80 los años 80 cuando los festivales de la nueva canción después las peñas de de Julio de Amaury Gutiérrez y ahora ahora tienen ahora tienen un festival o sea hasta ahí hubo un momento que fue como que se perdió un poquito la canción trovadoresca en Santa Clara y se surge con con el Longina que tienen un festival muy 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 vamos a decir que es el festival más importante del país de Cuba cómo tú ves el futuro de nuestra de nuestra canción vamos a estar claros yo pienso que que no está de moda ahora mismo el arte de trobar no está de moda no está de moda la canción con la guitarra no está de moda hay una atmósfera sonora que es distante a eso a la intimidad sino es decir porque la troba en esencia es canción íntima entonces la música que es más excitante más dinámica más participativa digamos el bailable el bailable de discoteca que es que es fácil en definitiva de 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 consumir es lo que predomina en un mundo acelerado en un mundo vertiginoso en un mundo que no las personas no se detienen mucho a escuchar y entonces un poco que hay que buscar yo pienso que yo pienso que ya estoy hablando desde el punto de vista de de los recursos de la canción hay que buscar hay que hay que hay que hay que tener mucho poder de síntesis para uno poder estar en sintonía con con estos tiempos independientemente de que tú la canción la vistas con lo que la has visto me parece que vuelvo y digo es infinito el mundo de la melodía y el decir de esa melodía es infinito pero hay que buscar como que estrategia de nosotros mismos por nosotros mismos lo demás el contexto es adverso el contexto es muy adverso porque lo que ha defendido este tipo de canción de nosotros es muy diferente de por donde anda la corriente principal del mundo que va por casi como tanto tiene tanto vales y nosotros siempre hemos apelado a una ética humanista ahí está humanista digamos del desarrollo de la de la mente y por ahí no anda ahora mismo el mundo el mundo está como que se nos va a acabar rápido el mundo y entonces tenemos que tenemos que gritar a ver quién grita más alto para que y bueno y están esas manifestaciones actuales que yo no soy peyorativo con ninguno que me lució eso peyorativo pero la trova es muy es muy de adentro pero siempre hay personas con gustos diferentes efectivamente siempre hay personas con gustos diferentes y siempre hay gente que tiene una apreciación y una y una proyección más elaborada de lo que es el consumo de las cosas y un poco que este tipo de canción anda con esa pretensión gracias gracias Alain bueno hablando de tiempo nosotros ya tenemos que despedirnos es el rigor de la de la televisión que es un tiempo finito en entre manos intentamos que la canción intentamos no hacemos que la canción no sea un accesorio que sea la protagonista gracias por llegarte desde Santa Clara aquí esta es tu casa lo sabes y nos despedimos con lo que tú quieras bueno colegas muchas gracias también por haberme acogido y por este momento tan grado siempre compartir con ambos es un inconmesurable placer nuestro contenido un destello encandiló mientras miraba el cielo enseguecido deslumbró resplandor destino desafiante en la ilusión naufragado en el vacío errante a la luna volví yo trayectoria sin sentido en un viaje embriagado lleva luz a lo infinito porque eleva sobre la desolación tanta lluvia de allí vino que así la roca de vida colorió la cosecha feliz hizo florecer los planetas su destello relumbró mientras brillaba el cielo ardido en llamas sucumbió resplandor tardío desespejo encantado lleva luz a los abismos porque vuela donde te recuerdo amada gracias 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 gracias